Vamos a hablar del Banco de España. ¿Qué es lo que ha dicho en estas últimas horas? Pues lo que viene a decir, entre otras cosas, que pide a bancos y también a nosotros, a los clientes, que midan los riesgos en la contratación de créditos al consumo. Ha sido, por lo visto, el crédito al consumo el de mayor actividad, tanto para la oferta como para la demanda. El Banco de España ha hecho público un avance sobre su próximo informe trimestral de la economía española en el que subraya la importancia que está teniendo precisamente eso, el crédito al consumo en la recuperación económica. Pero advierte, como les digo, a bancos y a clientes que no hay que minimizar los riesgos en este tipo de productos. Le pedimos precisamente a Patricia Suárez, presidenta de Asufín, que nos eche una mano y que nos cuente qué es lo que nos quiere decir el Banco de España. Patricia, saludos. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues mira, por aquí el Banco de España está advirtiendo de dos riesgos. Primero, habla del riesgo, del propio riesgo de la entidad financiera, aunque solo tengan una cartera de 5% de créditos al consumo, que no es mucho. Recordemos que antes tenían, por ejemplo, con las hipotecas, tenían una cartera muchísimo mayor y ahí es donde estaba el riesgo y por eso muchas cajas se vinieron abajo. El 5% no es mucho riesgo, pero el riesgo de estos créditos es el retorno. Es decir, los bancos prestan este dinero sin garantías, como pueda ser la propia casa o un coche o algo que si falla el crédito puedas devolver y eso significa que si de repente todos los españoles decidimos dejar de pagar nuestro crédito al consumo, pues tienen un riesgo que van a tener una morosidad. En cuanto a los consumidores, también nos dicen que tengamos cuidado que estos créditos precisamente son más caros que los habituales. Aún así, desde mi punto de vista, es mejor un crédito al consumo que, por ejemplo, sacar dinero de las tarjetas de crédito, que las tarjetas de crédito son infinitamente más caras que un crédito al consumo, pero también tenemos que tener cuidado y yo lo que pienso aquí es que son los bancos los que tienen que medir ese riesgo porque el riesgo también del sistema financiero es precisamente prestar dinero como se prestó hace unos años sin haber evaluado la solvencia del que estaba pidiendo el dinero de que lo iba a devolver y ahí es donde nos vimos entrampados hace unos años, como todos recordamos. ¿Y estamos iniciando ese camino otra vez, según el Banco de España? Bueno, no, con el crédito al consumo no es tanto, realmente, un 5% de la cartera no es mucho, pero sí que nos advierte de que está creciendo. ¿Y por qué está creciendo? Porque antes, recordemos, que nos comprábamos la casa y nos daban más dinero y con ese dinero comprábamos el coche, nos íbamos de viaje, hacíamos otras cosas. ¿Por qué? Porque el préstamo hipotecario es mucho más barato que un crédito al consumo. Estas prácticas, es verdad que los bancos las han limitado, hemos reajustado, tenemos que aprender algo alguna vez, por lo menos, escarmentar un poquito y ahora se está prestando, no puedes pedir para comprarte un coche con la casa, entonces lo haces con un crédito al consumo, pero claro, lo que advierte el Banco de España a las entidades es, ¿estáis pidiendo suficientes garantías? ¿Estáis seguros de que la persona a la que le estáis dando ese dinero os lo va a devolver? Porque si no, tendremos un riesgo, por pequeño que sea. Y esta es básicamente la alerta. Bien. Patricia, el producto que más he impulsado con este tipo de créditos ha sido la compra de automóviles. Me da la sensación. Sí, sí. Y ahí a mí me sorprende la afirmación del Banco de España, que dice que, claro, que cuando se financia la adquisición de un automóvil sí que tienes una garantía y todos sabemos que el coche deja de valer lo que te ha costado. Claro, claro. Yo eso no lo entiendo muy bien. Y luego otra de las cosas que hemos detectado desde a su fin es que la financiación de los coches es extraña. Y ahora me vais a entender. Tú vas a comprarte un coche y te dicen cuesta 20.000 si lo pagas así, con tus ahorros. Sí. Pero si no lo pagas con tus ahorros y lo financias, te hago el descuento del tal y del cual y te salen 18.000. ¿Cómo es posible esto? Ya. Que te salga más barato financiado que comprándolo al contado. Pues bien, esto es porque en realidad el coche no vale 20.000, vale mucho menos, lógicamente. Y lo que quieren las financieras de automóviles es cobrar unos intereses que son bastante caros. Cuando uno mira el contrato, tienen unas taes tremendas y son mucho más caras que un préstamo normal. Patricia también advierte del crecimiento que parece que no está siguiendo la curva que tenía hace meses. No sé que el Banco de España sí también nos quiere advertir de que cuidado con lo que se está haciendo. Dice que las reformas habría que tener cuidado, pide más seguridad, dice que la estabilidad ayuda muchísimo a la economía. Entonces ha habido como un tirón de orejas ahí. Sí, bueno, de todas maneras el crecimiento del crédito en el primer semestre del año es habitual porque todos nos tenemos que pagar las vacaciones, las rebajas y todo este tipo de cosas. Y siempre en septiembre es como una cuesta de enero. Todos ahorramos y dejamos de gastar y de pedir crédito. Luego hay otro repunte en diciembre. Ya lo veréis. Ya lo veremos, ya lo veremos. Hay que tener cuidado. Yo desde aquí les da su fin, sobre todo a los consumidores, porque el Banco de España, como veis, ya se está preocupando de la estabilidad financiera y de dar consejos a las entidades financieras. Pero nosotros damos consejos a los consumidores. No nos endeudemos por encima de lo que podamos devolver. No acudamos al crédito rápido, que el crédito rápido es aparentemente barato, pero luego nos sale muy caro. No tiremos tanto de la tarjeta de crédito, que es carísima también. Intentemos gastar y controlar nuestros gastos y gastar con lo que realmente sea un dinero más económico. Una tarjeta de crédito o un crédito rápido es luego a la larga un sobreendeudamiento mayor. Bien, pues Patricia Suárez, Presidenta de Asufín, hemos tomado nota. Gracias por esas recomendaciones.